Hay momentos en que cierra, mejor rajarme, ya arrancarme, ya los clavos en mi penar. Pero mis ojos se mueren en ti mirar, tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la paranda, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no legues con mi honra para anderrar, si tus caricias han de ser vías de noche más. Bianco, te amo con locura, ya no bebes. Paloma negra, eres la reca de un penar, quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta la paranda. Hay momentos en que cierra, mejor rajarme, ya arrancarme, ya los clavos en mi penar. Pero mis ojos se mueren en ti mirar, tus ojos. Amén. Amén.